Bueno, y pues yo no sé ya qué tanto puede inventar Diosdado Cabello, de verdad que sí, no sé qué tanto más pueden imaginarse. Yo siento que esta gente, bueno, se nota que no duermen, no han podido dormir en semanas, en meses. Realmente no tienen paz en esta área del descansar, del dormir, ¿no? Viven planificando e inventando shows para distraernos de la verdadera situación de lo que pasa en Venezuela. Ahora él, junto a su comando de campaña, Celeta, Celeta, Jorjito, Jorjito, Diosdado Cabello, que el 1x10x7, que querían ver la data. Miren, realmente, a nadie le interesa la data del 1x10x7x20x30x40x50, porque a la final el 1x10 es 1 para Maduro y 10 para el mundo. Pero a ellos sí les interesa saber quiénes están, ojo, realmente a los únicos que les interesa, y abro de esta manera este espacio, porque es de entender a los únicos que les interesa quiénes están, quiénes no están, es al régimen. Desen cuenta un músico que regaló una canción, un empresario que prestó una habitación, un restaurante que la Cava mandó a unos cuantos para hacer un show de medios. También fue cerrado el restaurante. Esto nos dice y nos explica mucho con tanto. Realmente no nos interesa quién está en el 1x10, porque sabemos, y Venezuela sabe quiénes están en las UVC, quiénes están en el PSV, quiénes se han ido, quiénes están dentro y van a votar por el mundo, que es en su gran mayoría. Pero repito, esta gente pretende volver a hacer un show de medios, y Diosdado con una lagrimita dice que quieren saber la data. De pronto, por saber los números, que yo he explicado que los números no dan, para decirle a la gente, y dicen, mire, ellos dicen que hay 5 millones, 6 millones. Un ejemplo. Cuando a escasos hay 300 mil o 500 mil inscritos. Realmente. No, y a la hora de la verdad pueden haber miles de inscritos, si usted opina. Pero Diosdado, cabello, brincó, saltó, patalíó, que parra, queikel, y con una sonrisita, no nos vamos a dejar, señores. Ustedes me rezan el Padre Nuestro, arrodillados, y estoy seguro que Venezuela no les cree. Ustedes pueden traer al que quieran, y la gente no les cree, porque la gente se cansó. La gente busca un cambio político. El lenguaje del mundo es tan diferente, en paz, en armonía, que eso es lo que los tiene frenados, trancados a Remi, porque no pueden gritar más. No pueden hacer el show más. Para completar, María Corina se une, se junta, se une a esto. A no gritar, ni a decir, ni a exaltarse con lo que diga el régimen a ella o a quien sea. Porque es que eso no importa. Lo que realmente importa es que Venezuela, y como dijo Capriles, quiero sacar esto aparte, tomó una decisión. Pero en esa decisión del 28 de julio necesitamos, no, porque lo diga Capriles, porque lo decimos los venezolanos, revisar, velar, ser objetivos, ¿sí? Para evitar que la decisión de la gran mayoría, el vijamoroso le dé una vuelta así de sencillo. Esta gente realmente está asustada. Tenemos un régimen que ya no sabe qué hacer, ni Delsi, ni Jorge, ni ninguno de los Rodríguez saben qué hacer. Diosdado Cabello hizo un comentario el día de ayer domingo en horas de la noche, que constantemente hay gente que quiere y pregunta y quiere informarse acerca del 1x10x7. Fantástico de ellos. Ni él se lo cree. Esto no se lo cree él así de sencillo. Es que ni Cilia Flores se cree semejante, cuentico, ¿no? Para saber qué, qué, o sea, qué interés puede haber. Y usted opine. Mientras ellos sí, ¿cómo les encantaría saber la data de todo? Porque, como yo lo dije, y creo que está clarito, un empresario, un cantante, restaurantes, hoteles, que tienden la mano, quieren saber para ir, abrazarlos y darles un paseo. Como yo digo, ¿no? Esos paseos fantásticos que ofrecen los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás. ¿Por qué? Porque no los apoyan a ellos. Ay, pobrecito. Pero durante su intervención en el acto con motivo de seguridad jornada nacional de chequeo de maquinaria del 1x10x7, que se los voy a explicar, 1 para Maduro, 10 para el mundo, 7 días a la semana. Así es, el siguiente. El primer vicepresidente del Partido Socialista de Perezosos de Venezuela, la chismosa del pueblo, el me... Exacto, usted lo acaba de decir. Dice que le enviaron mensajes y que no los van a obtener. Y que ellos tienen, que ellos quieren esa información. ¿Para qué queremos esa información? Ahora, si usted usa la lógica, se ve en el juego y dice, ¿Quién le sirve más la data de quién? ¿Los números de quién? Pues son los números. Los números que tiene uno, los números que tiene el otro. ¿A quién? Miren, al régimen, por todo lo que han hecho, que por cierto, eso todo termina ya donde debe terminar, ante la CPI, ante la ONU, los llamados de atención. Seguidamente destacó que son muy fuertes y que ellos jamás se desorganizan. Miren, que el voto revolucionario, miren, que la revolución bolivarana, miren, ese voto revolucionario es muy simple. Los chavistas van a votar por el mundo. Porque ¿cómo vive un chavista? Y después pregúntate, ¿cómo vive un madurista? Existe un chavismo y existe un madurismo. El madurista la pasa bueno y sabroso. El chavista, ¿cómo está? Por eso es que está en las calles, diciéndole a esta gente, fui, eché gasolina, tomé los 20 dólares, pero me fui con mi tío Edmundo y mi tía María Corina. Así de sencillo. Fácil y práctico. Tan asustados. Asimismo, el también coordinador general del show de campaña, el dicta, recalcó la importancia de garantizar una victoria. ¿Una victoria de qué? Pero sí, le doy la razón, señor Jorge Rodríguez, señor Diosdado Cabello. La victoria va a ser avasallante, impresionante. Nunca antes vista la de Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado. Y ustedes van a tener que reconocer y negociar. Aquí lo complicado que Diosdado Cabello es que puede negociar, es la pregunta. ¿Qué puede hacer Diosdado Cabello? Bueno, tiene seis meses después del hecho histórico del 28 de julio. Y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase es la siguiente. Esta frase es maravillosa y la comparto de esta manera porque me pasa. Me pasa. Y quiero compartirla para que no me vuelva a pasar ni les vuelva a pasar a ustedes. Estás tan en tu cabeza, estás tan en tus pensamientos, estás tan en tus tan, que no puedes ni siquiera disfrutar de donde estás. Vale, escucha. No puedes disfrutar de esa maravilla de donde estás. No puedes disfrutar ese momento en familia, ese momento en amigos, ese momento, compadre y madre, esos momentos, estás tan metido en tu cuento, estás tan metido en tu trabajo, en tus preocupaciones, que no disfrutas de la hora. Y el problema de la hora es que solo es ahora porque termina pasando. Pasa porque pasa. Concéntrate. Hay una frase que le escuchaba hace un rato a alguien muy importante, muy conocido, de mi entorno, que me decía, si la preocupación me va a dar, si el no dormir es la cuestión, me va a dar dinero, me quedo despierto toda la noche. Pero si la preocupación y el no dormir no me van a producir nada, ¿por qué no dormir en paz? Te lo dejo ahí. Gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo y hasta una próxima.